Es no querer reconocer una evidencia, y es que existe una España que quiere cuidar a Cataluña, que quiere respetar lo que decidáis, pero que no va a renunciar a convenceros de que queremos convivir con vosotras, de que nos enorgullecemos de vuestra lengua, de que nos gustaría que nuestros hijos, que nuestras hijas, sepan que hay amigos o amigas que pueden tener a lo largo de la vida, que pueden encontrarse en el cole, que no tengan la misma lengua materna que ellos, pero que pueden aportarles mucho para ser felices y para vivir experiencias que les enriquezcan, que hay una España que quiere articular un proyecto de convivencia y quiere cuidarnos, que esa España existe y seguramente esa España sea mayoría frente a quienes quieren tener permanentemente la amenaza puesta sobre millones de personas que simplemente están pidiendo dar su opinión y poder decidir cómo convivir. Y Ada a partir de ahí preguntaba qué hace falta para dialogar, qué está pasando con el diálogo ahora. Yo creo que dialogar, llegados a este punto y después de no haber querido dialogar durante tantos años, exige mucho cariño. No va a ser fácil el diálogo. Nosotros no estamos proponiendo un camino ni vacío ni fácil. La palabra puede sonar muy bonita y yo creo que es hermosa, pero no es un camino fácil el que hay que recorrer para dialogar si el objetivo, lógicamente, es que del diálogo salga una solución que nos permita decir que me comprometo con un proyecto de convivencia porque siento que mi voz ha sido escuchada, siento que te he escuchado y que hemos encontrado una forma de querer estar juntos y juntas. Creo que el diálogo exige en primer lugar valentía. Hace falta ser muy valiente para defender el diálogo ahora.